Esloras, vas a ver barcos Nautiglas es un astillero que en la República Argentina marca tendencia en la construcción de catamaranes Hoy en Esloras vamos a probar y evaluar a este Powercat 1100 Un barco que realmente llama la atención todos los espacios, el volumen interior y este amplio flight que tiene este barco Así que a partir de este momento se lo mostramos aquí en Esloras Hoy estamos presentando un Ragazza 1100 con Fly Este es un catamarán multicasco, tope de línea Tiene todas las matrices realizadas Es totalmente realizado en plástico Y el interior tiene todo un revestimiento de madera Con tres camarotes Y está motorizado con dos motores 325 Suzuki Con pata duopropi Bueno, la disposición Como en todos nuestros catamaranes Tenés en la banda de babor un baño En la banda de estribor un camarote doble Con placares Y después en el salón Tenés la opción de que sean dos sillones enfrentados O un sillón y enfrentado a un mueble Eso es selección del cliente Si son dos sillones enfrentados Pueden ir los dos camarotes abajo Y si no, solo en uno Bueno, una de las características principales de este barco Es el Copic Tiene capacidad para una mesa de 10 personas Y le hicimos un camastro en popa Que se vincula con todo lo que es la planchada Y es una planchada muy amplia Muy generosa para poder colocar una parrilla Para poder armar una pequeña mesa Y la verdad que es una de las características principales de este barco El Fly es un opcional nuevo Que estamos lanzando en este momento Que lo pueden tener tanto el 1100 como el 950 En el caso del 1100 Tenés la posibilidad de tener un solarium En la popa del Fly Está habilitado para 16 personas Y la verdad que el Fly es muy completo Y entran por lo menos 10 personas ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Este barco está motorizado con dos Suzuki 325 Compato Duoprop Realmente motores sorprendentes La motorización con fuera de borda Hoy está ganando ampliamente el mercado Realmente el mantenimiento es muy muy bajo Y la verdad que el empuje en este tipo de barcos De poco calado es fantástico Tenés dos tipos de equipamiento El estándar que sale del astillero Que es ecosonda GPS VHF Radio 4 parlantes La cocina Todo lo que es la tapicería El piso Las telas Eso está todo incluido Y después tenés las capacidades en Sentinas Para poder agregar Grupo electrógeno Aire acondicionado Termotanques Heladeras Este barco tiene dos Aire acondicionado Uno en proa Y uno en popa Y la verdad que entra todo sin problema Con mucho espacio Las garantías En lo que es la construcción del barco Son de por vida Porque estamos siempre respaldando Al cliente Desde el momento que nos compró el barco Y bueno Y después Todos los artefactos eléctricos Y los motores Las garantías que den los proveedores Obviamente Siempre asesorados por nosotros Frente al cliente Realmente este es un barco Para un segmento Ya de barcos grandes Pero bueno A nivel familiar Este barco Cumple todos los requisitos necesarios Para pasar Unos cuantos días en el Delta La verdad que la definición de este barco Nosotros estamos muy contentos Esto comenzó con un proyecto En una carpeta Que después se fue haciendo realidad En conjunto con nuestros técnicos navales Arquitectos navales Le fuimos dando forma Y terminamos generando este barco Que está navegando muy bien Es muy cómodo en su interior Logramos un cockpit muy grande Muy cómodo Y bueno Estamos construyendo ya nuestro segundo barco Y esperamos que Que lo puedan disfrutar mucho Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Finalizada la prueba y evaluación Al nuevo catamarán Ragazza Powercat 1100 Confly Un íntegro desarrollo Del astillero nautilas de Argentina Comenzamos mencionando Todas sus características Eslora 11.40 metros Manga 4 metros Calado 60 centímetros Puntal 2 metros 10 Capacidad de combustible 840 litros Capacidad de agua potable 260 litros Rango de potencia Rango de potencia Desde 200 hasta 650 HP Habilitación 16 personas Pensando siempre en la innovación y desarrollo El astillero nautilas presentó este novedoso catamarán Confly Motorización fuera de borda Una gran comodidad y aprovechamiento de los espacios Tanto en el interior como en el exterior Se trata de un multicasco Que además lo hace muy adaptable a nuestro Delta Debido al poco calado Escasos 60 centímetros La bestia Según el nombre que lleva grabado en la popa Está apoyado sobre dos puntones Que le otorgan gran estabilidad y seguridad en navegación Cuenta con dos puestos de comando Uno en el fly Y otro en el interior La prueba está rodeada por guardamancebos de acero inoxidable Dando la posibilidad de transformar ese espacio en un seguro solarium Las bandas de tránsito hacia popa son amplias Y con muchos pasamanos para sujetarse Uno de los espacios mejor logrados en este barco Es el cockpit integrado a la extensa planchada Un lugar muy generoso Con servicios y espacio para montar una mesa para 12 personas Los amplios interiores del Ragazza Powercat 1100 Dan la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor porte Tanto el salón principal Como el camarote del armador Y los dos camarotes sobre las bandas Son voluminosos, espaciosos y muy habitables La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones Teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar El Ragazza Powercat 1100 es un concepto de catamarán con pro en B y popa plana Esto facilita el planeo a poca potencia y bajo calado También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente Una tendencia que se consolida es la motorización fuera de borda Este barco no es la excepción Cuenta con dos Suzuki 4 tiempos de 325 HP de potencia cada uno Y pata Duoprop Se trata de confiables motores japoneses de 6 cilindros en B Que pesan cada uno 339 kilogramos Los datos de navegación registrados son los siguientes A 4200 RPM la velocidad crucero es de 20 nudos A 6200 RPM la velocidad máxima fue de 40 nudos El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación Es de 45 litros hora Evolución, desarrollo, comodidad y excelentes prestaciones Son los principales atributos para destacar de este Ragazza Powercat 1100 Que el astillero Nautilas lanzó en las últimas semanas Consolidándose día a día en el segmento de los catamaranes Sobre el final podemos agregar que este Powercat 1100 de astillero Nautilas Es un barco muy cómodo por dentro y por fuera Y además cuenta con altas prestaciones